Ahí está. Vamos a poner la funda del enredón de una forma fácil y simple. Primero, que esté del lado de adentro, bien estirado, y lo empezamos a hacer un rollito, bien enrollado. Vamos a meterlo adentro. Quede bien todo y me tiene. Después le ponemos los botoncitos que tiene o el cierre o lo que tenga en el redondo y así agarramos esto. Después le ponemos los botones. Y luego el botón. Después le ponemos los botones. Después le ponemos los botones. Mentira. Mentira. Y de una forma rápida y simple, ponemos la funda colpada. Listo. Montando los títulos. Antes de Leggo. corte.